Chicos, atentos, porque mi casa está cerca de una pequeña aldea, mira por aquí Pequeñísima aldea, eh, ojo Pequeña, pero pequeña aldea ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT Y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y hoy quiero yo invocar al Entity303, el error Entity Y también quiero invocar al HydraDragon Así que, eh, vamos a ver qué pasa Si invoco a ambos al mismo tiempo Y para esto, pues claro está que yo debo estar muy bien preparado A ver por aquí, ah, perdón por no saludar a Dobby Hola Dobby y hola Dominga Hay que saludarlos porque sé que hay gente que los quiere bastante Y pues ya saben que cuando yo presento mods Ellos me acompañan, ¿sí? Tanto Dobby como Dominga Y también el señor George, que está por ahí arriba Seguramente no ha bajado esta vez Normalmente él baja aquí al patio Pero esta vez no ha bajado, se ha quedado en su laboratorio Pues está bien De momento no necesito pociones Porque creo yo que puedo vencerlos Eh, con una espada Eh, como esta Mira que, mira A ver Eh, le he puesto nombres Así porque, porque en fin Eh, dirán estoy loco Pero bueno, yo le puse nombres a mi A mi armadura completa Eh, aquí la espada le he puesto Desnucadora Filo 5 Eh, por aquí tengo a Cupido Mierda Cupido Eh, por aquí tengo al Tapapiojos Porque va en la cabeza De este lado Disculpen la locura la verdad Y es que me puse a encantarlos Y se me ocurrió colocarles nombres Eh, protección contra palomitas de maíz No alcanzó para, para el nombre Lo siento mucho Por aquí pañalón No sé por qué le puse eso Y de este los zapatos Y es, de este ¿Qué dije? ¿Qué dije chicos? A ver De este lado Zapatitos de charol Madre mía Pues bueno chicos Eh, disculpen la locura La verdad Mil disculpas Pero tenía No sé No sé qué me dio por colocarles nombre Bueno, ahora mismo me voy a vestir Ahí estoy Y por este lado Eh, tengo yo Al Entity 303 Y también Al Hydra Así que lo vamos a invocar Y vamos a ver qué pasa La verdad Esto por aquí Esto por acá Aún no me he enfrentado a ellos Eh, los conozco Porque vienen del mod Delice With Forest Algo así Que vendría a estar el Entity Y el Eh, 303 Pues es un mod aparte Así que Igual los mods Van a estar en la descripción del video Por si que quieres descargarlo A ver si puedo salir Sería perfecto Y ya está ¿Sí? En la descripción del video También hay un tutorial De cómo instalar mods Por si es que no sabes Y mira Eh, está en mi casa Cerca a una pequeña aldea Así que Voy a yo invocar A estos dos mobs O bosses Serían bosses Aquí En medio de la aldea Hola, mira Reunión de Mira, reunión de aldeanos Y es que Están hablando seguramente Pues de alguna faena Algo que van a hacer Eh, de seguro que sí Mira, aquí todos están reunidos Madre mía O sea Eh, veamos O sea, de qué están hablando aquí Hmm Es una reunión comunal O sea Están hablando sobre el progreso O de O es que están en elecciones A lo mejor están en elecciones Y por eso están aquí Pues yo qué sé Van a nombrar al presidente Yo digo que el moradito Es el presidente, eh Él es el encargado Seguramente Todo Bueno, son varios morados Por aquí Son como tres morados Y lo que me Me llama la atención Es por qué no se ha generado Eh O por qué no hay golen de hierro O sea En una aldea como esta Debe haber goles de hierro Pero bueno Eh, no hay Y ya está Pero miren cuántos aldeanos Madre mía Oye ¿Y ustedes no van a venir Aquí a la reunión? Bueno Están en estar vigilando Cuidando la ciudad Yo qué sé Pues bueno Lo dejamos allí A ver Voy a buscar el medio Mmm ¿Dónde será el medio del pueblo? Yo quiero Eh, invocarlo Por aquí cerca En el medio del Bueno Aquí debe ser el medio del pueblo Este debe ser Sí Yo creo que sí Aquí es el medio Pues bueno Vamos a invocar entonces Primero al Al Hydra Y luego al Intiti 303 Y a ver qué pasa Hmm Tengo un poco de miedito Creo que estoy preparado Hubiera sacado una manzana Aunque Con este aspecto de full protección 4 Está bastante bien Así que no debería tener miedo Así que Sin miedo A sacarlos de una buena vez 3, 2, 1 Y Este es el Entitino Primero al Hydra A ver Invoco al Hydra Chicos tengo miedo de verdad 3, 2, 1 Aquí hay más campo Aquí hay más campo Vamos a sacarlo de aquí Ahí está Madre mía Corre Leo Madre mía El que sé que quema Y tengo mucho miedo Oh lo hubiera dicho el señor George Que me prepare Una poción Contra el fuego Está matando aldeanos Sí, sí Lo está quemando Chico Lo está cocinando Un aldeano rostizado A ver Me miro No, no, no No señor No, no Es que Es que a ver Es que ¿Por qué no me traje una poción Contra fuegos? Oh la ¿Qué hizo? Madre mía Vamos a sacar al Entity 303 Una buena vez Ahí cerca Oh la Es grande Es enorme Voy a ver cuánta vida Le baja a mi A lo mejor lo mato de un golpe Wow No, es durísimo Mira que tengo un poder 5 por aquí A ver Voy a sacar Al Entity 303 Mira, justo aquí Justo aquí Ahí Ala, ala, ala Qué malo Qué malo Oh no Está muy debajo O sea, no lo ve O sí Sí, lo vio Lo vio Lo va a quemar Lo está mirando Y lo está quemando Y él ni se defiende O es que ¿Qué es eso? De verdad Yo no me he enfrentado Al Entity 303 Recién conozco Madre mía A ver, a ver, a ver Un momento Vamos con calma Voy a intentar pegar Al Entity 303 Se ha dormido Oh, pero mira Ahí salen unas letras Medi extrañas Madre mía Oh, es que Wow Quiero acercarme A pegarle Bien, voy Yo soy valiente Lo está quemando Pero no se quema O sea Bien, bien, bien Voy, voy, voy Vamos Bien, le pegué Le pegué Ala, ala, ala Qué ha pasado ahí Arrojó algo A ver Lo recojo Un diamante Bien, bien, bien Pero ha muerto Bastante rápido, ¿no? Oh, y mucha experiencia ¿Cuánta experiencia Me da por aquí? Oye, pero Esperaba un poco más Del Entity O sea, de verdad Era muy débil Es que también Tengo una espada Muy fuerte A ver, por aquí Dame aquí la experiencia Y tengo 78 de experiencia Madre mía Eso está bastante bien De verdad Esperaba más Del Entity 303 Es muy débil La verdad Nos sirve Para las broncas Para los golpes Para los piñazos Nos sirve Pues este señor Sí Se me va a hacer difícil Muy complicado Por derrotar Ni siquiera le doy Con la flecha Creo yo En la cabeza Tendría que darle Le rebotan la flecha Chicos Le rebotan la flecha Lo acabas de ver O sea Mira, mira, mira Esto, mira, esto Le rebotan la flecha Madre mía No sé si podré Devolverle Las bolas de fuego A lo mejor sí A ver Lánzame otra Te lo devuelvo Como a los gas A ver Ven Lánzame, lánzame Lánzame una Lánzame una Bien, bien, bien A ver No, no se le puede devolver Creo Sí, sí, se le devuelve A ver si le doy Su propia medicina Lánzame otra Bien, ¿qué esperas? Lánzame una Bien A ver, bien Le cayó, no En fin A ver, voy a pegarle Vamos a pegarle Bueno, los aliados Me están ayudando Vamos Ayúdenme A ver Uy, no le hago nada Oye Mira No le bajo nada O sea Y como se supone Sí, sí, sí Le estoy bajando Sí, sí, le estoy bajando A ver Le estoy bajando Sí, 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 sí Le estoy bajando Vamos Yo puedo matarlo Entonces, ¿eh? Au, au, au Espera, espera un momento Espera un momento ¿A que me mata a mí? Aldeanos Ayúdenme, por favor No se queden allí Oye Espera un momento Que su aldea Se está destrozando Y no hacen nada Hmm Tranquilo que aquí Yo soy el superhéroe Voy a derrotar A este Hidra gigante Aquí le damos Así que es muy duro Bastante duro Uf Tenga allí En la cabeza le bajo más Creo yo Me está quemando Es que me va a matar así Me va a matar Necesito yo una manzana Es que el arco No le hace nada A ver A ver Las flechas Le rebotan Es O sea Tiene Algo que les protege De las flechas Así que Con las flechas Ni hablar Tiene que ser a golpe A ver Por la colita Creo que Por la Pegar en la colita Está bastante bien Bueno aquí no le puedo dar Vamos No le puedo pegar por aquí En la pata Hay que moverse mucho Para que Él no me pueda Atinar ningún golpe Bueno Bueno Hay que moverse bastante Me atinó una A ver Desde aquí debajo Aquí es el secreto Darle en el abdomen Pero no le bajo mucho Que digamos No le bajo mucho Tiene un punto débil Es la barriga Creo Creo de que sí No lo sé Da la sensación De que sí Pero yo lo voy a seguir pegando Le voy a pegar duro 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 Hasta que se muera A ver Le sigo pegando por aquí Tiene más de la mitad Todavía O sea que Va a demorar muchísimo Ahora no me está pegando Bien Bien Creo que le estoy esquivando Bien todos los golpes No sabe cómo pegarme Muy buena Oye De verdad Qué duro que estás Muy duro Muy duro Durísimo A ver Creo que si le doy en la cabeza Creo que le bajo más Sí En la cabeza le bajo más Me da la sensación de que sí Pues sí En el cuello creo que le bajo más Pues no lo sé Da la sensación de que sí Vamos a seguir pegándole ahí en el cuello En la panza ya no En la barriguña ya no Oh Me cae un hueco Vamos a saltar Bien, bien Cerca de la cabeza Muy bien En la cabeza es la cosa Vamos a pegarle ahí en el cuello En el cuello le bajo bastante Ahí Ahí está Madre mía Y este agujero Señor Ya casi no hay aldea Cállese No haga ruido Cállese En el cuello En el cuello Se le baja más vida A ver Más allá Ya va a morir Miren En el cuello es la cosa Ahí Ahí estamos En el cuello Uf Ya casi A un golpe señores A un golpe Miren que El secreto es pegarle en el cuello Y tiene cinco cabezas Yo pensé que tenía tres O es que estoy mirando mal Pues no lo sé Me parecía Que tenía solamente Tres cabezas Madre mía A ver A ver Que ya voy a morir Pues bueno Vamos a darle el último golpe Creo que así sería el último golpe Si es que le doy en la cabeza Así que vamos a brincar Vamos Le esquivamos todas las balas Si es que me los tira Ahí le esquivamos Cuidado Ya está en la cabeza Vamos En el cuello Vamos Una más Una más Bien Bien Ya lo he matado Yo lo he matado Yo lo he matado Si ya murió Ya está Feneció Listo ¿Y qué me ha dado? Oh Mira esto Me dio Fireblood ¿Y esto qué es? O sea Sangre de fuego ¿Se toma o qué? A ver Me lo voy a tomar A ver qué pasa No No se puede tomar Hmm Interesante ¿Para qué servirá? No lo sé Y este es un Hidratropi ¿Para qué sirve esto? Pues Ni idea Pues bueno chicos Este es el video del día de hoy Recuerden suscribirse al canal Así que son nuevos Dejar por aquí un like Y también Compartir Los videos Nos vemos chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!